Música Año de 1900 señores, año de 92 Con el caballo rojito señores, una carrera de dos Veredas y travesías señores, no vas a parar el camino Porque van a ver correr señores, alas que doy al rojito Música Señores yo voy a dar, bolsa de color colorado Ya para el tono muy alto señores, pero muy bien amarrado Música Este caballo rojito señores, es de muy buena costura Si esta carrera la pierdo señores, será por la serradura Música El caballo colorado señores, debe estar como de Durango Música De acuerdo al nombre le dicen señores, el caballo va a tirar Música Repito yo voy a dar, por ser color colorado Ya para el tono muy alto señores, pero muy bien amarrado Música De Sierra Ramón Colorado señores, en medio del barrimadero Música Aquí traigo mi mascada señores, a recoger el dinero Música 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 Que la serradura se va, no lo volverán a ver Música Hasta llores, miremos señores, quiero morar a comer Música 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 Música